Una supuesta relación sentimental ha puesto en jaque uno de los juicios de mayor perfil en la nación. Pani Williams, la fiscal de distrito que encabeza el caso de interferencia electoral en Georgia contra el expresidente Trump y 18 personas más, enfrenta acusaciones de conducta inapropiada con Nathan Wade, un abogado con poca experiencia en litigios criminales a quien contrató como fiscal especial en el caso. Si este caso es desestimado, va a ser una victoria para Donald Trump. La controversia comenzó cuando uno de los co-acusados, el ex asesor de campaña de Trump, Michael Roman, solicitó se deseche por completo el caso alegando que la fiscal de distrito y el fiscal especial han tenido una relación personal inapropiada durante el proceso legal y se han beneficiado económicamente a expensas de los contribuyentes. Nathan Wade se encuentra en proceso de divorcio de su esposa Jocelyn Wade. Tras los alegatos de Roman, el juez a cargo de ese procedimiento ordenó que los expedientes del divorcio se hicieran públicos. Registros de tarjetas de crédito mostraron que Wade pagó por viajes a Miami y a San Francisco con Willis. Según documentos judiciales, a Wade se le ha pagado 250 dólares por hora, un total de más de 650 mil dólares por su trabajo en el caso de Trump hasta ahora. Willis no ha respondido a las acusaciones, pero hizo comentarios en un discurso reciente. Mientras la esposa de Wade exigió que Willis testifique en los procedimientos del divorcio, pero el juez determinó que primero debe testificar el señor Wade. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.